Gracias. 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 La comisión que sucribe considera procedente reconocer la labor desempeñada por el señor Jeffrey L. Carwell, por lo que acuerda emitir dictamen favorable en el sentido de declararlo noble amigo de El Salvador en reconocimiento a los aportes brindados a la República y al pueblo salvadoreño. Así, nuestro dictamen favorable, lo que se hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión, Libertad y con su venia, Presidente, leo el decreto, decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano 1, que de conformidad con el artículo 131, ordinal 22 de la Constitución de la República, es facultad de este órgano de Estado conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones, honorificaciones y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida por servicios altruistas y humanitarios relevantes prestados a la Nación. Romano 2, que el artículo 6, literal B de la ley de distinciones, honorificaciones, gratificaciones y títulos, establece que la nominación de noble amigo o amiga de El Salvador, constituye una altísima distinción que podrá otorgarse cuando tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan galardonar, constituyen un beneficio para el Estado de El Salvador o para la población salvadoreña. Romano 3, que el señor Jeffrey Eli Carwell, ciudadano de los Estados Unidos de América, desde el año 2000, trabaja incansablemente en favor de los salvadoreños, siendo un hombre generoso, humanista, integral, con principios y valores basados en el servicio a los demás, y que particularmente ha demostrado gran amor y entrega para nuestro pueblo salvadoreño. Romano 4, que el señor Jeffrey Eli Carwell gestionó gran parte de la ayuda internacional recibida durante los terremotos del año 2001, pues fue en ese momento cuando supo que debía hacer algo por las familias salvadoreñas afectadas por el sismo, promoviendo la cooperación a través de su programa de radio en Indianápolis, para ayudar a las familias afectadas, logrando la donación de 14 contenedores con equipos de atención médica, medicinas, alimentos, ropa, herramientas de construcción y otros, con todo lo cual estaba valorado en más de un millón de dólares. Romano 5, que durante los últimos 10 años el señor Jeffrey Eli Carwell ha volcado su total atención hacia El Salvador. Su esfuerzo por apoyar a los salvadoreños ha sido extraordinario, logrando aportar más de 270 mil raciones de alimentos, tales como arroz fortificado con soya, equipos quirúrgicos, 386 tratamientos de quimioterapia, 200 pacientes beneficiados con procedimientos de inmunohistoquímica, 286 pacientes beneficiados con operaciones laparoscópicas, donativos de pinzas y cables, la construcción de más de 26 pozos perforados en las regiones de mayor contaminación de agua de nuestro país, proveyendo recursos hídricos que han cambiado radicalmente la vida de más de 20 mil personas, quienes han obtenido avances notorios en su salud, mejorando la calidad de vida en los hogares que históricamente han carecido del agua. Romano 6, que en razón de lo anterior es procedente que este órgano de Estado reconozca el valioso trabajo del señor Jeffrey Eli Carwell, para brindar ayuda a las personas más necesitadas de nuestro país, y en agradecimiento a todo el apoyo humanitario gestionado, declarándolo noble amigo de El Salvador, en reconocimiento a los aportes brindados a la República y al pueblo salvadoreño, por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y la diputada de Creta. Artículo 1, declarase al señor Jeffrey Eli Carwell, noble amigo de El Salvador, en reconocimiento a los aportes brindados a la República y al pueblo salvadoreño. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2019. Leído, señor presidente.